También por un plan de asfalto que estuvimos charlando con ella con el ingeniero gigante o con el licenciado gigante que es el ministro de infraestructura. Así que la visita en sí, lo que hicimos es apurar algunas de las obras que tenemos en marcha y que queremos a la brevedad posible que comiencen. Esperemos que, por eso digo que la visita a pesar del poco tiempo que estuvo, fue una visita fructífera realmente, ¿no? Lo vimos en una buena relación con la gobernadora. Sí, tenemos buen diálogo, muy buen diálogo, incluso en el tema personal y privado tenemos un muy buen diálogo, lo hemos tenido siempre, me pone contento. Ella destacó el trabajo en conjunto. Sí, hemos trabajado en conjunto, aquellas personas que son del peronismo o que dicen el intendente, el intendente está con Cambiemos, no estoy con Cambiemos, estoy con la gobernadora, con nuestra gobernadora elegida por el voto popular con la cual yo tengo que trabajar durante 4 años y tengo que gobernar y trabajar para los 40.000 habitantes de nuestros pueblos. Y lo voy a seguir haciendo. ¿Molesta a algún peronista que tenga buena relación con la gobernadora? ¿Es el bien para la ciudad? A algunos le molesta, algunas críticas ha habido que antes no se habían visto en síntesis para la gobernadora, pero yo como trabajé y que le agradecí mucho a todo lo que había hecho, no estuve en la época de Scioli, pero estoy en esta época y yo tengo que trabajar con el gobernador de turno, si no es de mi vecino político lo lamento, pero yo tengo que tratar de traer la mayor cantidad de obras y que este pueblo siga avanzando, que es lo que me parece que es lo más efectivo. A pesar de que en el tema trabajo y desocupación, yo creo que creció un poco el índice que nosotros hablamos del 4,5, la situación está bastante compleja, bastante compleja, obviamente por los índices a nivel nacional, pero bueno, nosotros tenemos que de una u otra manera seguir trabajando, yo no tengo que bajar los brazos y seguir trabajando para que el pueblo siga creciendo, para que el pueblo se siga manteniendo. Nosotros somos un municipio que no tenemos hasta el momento, estamos considerados un municipio prolijo en nuestras cuentas municipales y bueno, tenemos que trabajar con este tema, ¿no? Vamos a adherir como corresponde, hay municipios que ya sabemos que no están de acuerdo con la adhesión al pacto fiscal, yo sí estoy de acuerdo con la adhesión al pacto fiscal, precisamente porque hay un contralor del gobierno provincial y un ajuste que está haciendo el gobierno provincial que nosotros estamos de acuerdo que se haga, hay cosas que son positivas y hay cosas que a lo mejor no concordamos dentro del pacto fiscal, pero entre los pros y los contras estamos más con los pros que los contras.